Álbum, sangre y plomo Anticuerpo Asesino Va para ti, carnal Asesino Un serrón toqueando el dolor El fuego de tu pelo nos 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 recuerden Entiende tu fuego en unos sueños Una luz de esperanza Llega tu cuerpo Hecho a la luz de una tater Eran dos líneos de un cuerpo Eran dos líneos de sistema A ti cuerpo Eran dos líneos de un cuerpo Eran dos líneos de un cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cantar todos! ¡Contigo! ¡Contigo! ¡A mi orden! ¡Todas las borras! ¡Todas las borras! ¡Solten! ¡A ver chingao! ¡Vamos a cantar anticuerpos asesinos todos! ¡Y puto! ¡El que no lo haga cabrón! ¡Ok! ¡Si tu compaña lado no canta ¡Métale un putazo! ¡Un pinche zapo en la cabeza! ¡Porque aquí está la pinche privada cabrón! ¡Ok! ¡Venga! ¡Anticuerpos asesinos! ¡Sigan ustedes! ¡Anticuerpos asesinos! ¡Fuerza! ¡Venga otra vez! ¡Anticuerpos asesinos! ¡Anticuerpos asesinos! ¡Otra vez vos dos! ¡Anticuerpos asesinos! ¡Venga! ¡Anticuerpos asesinos! ¡Dos, tres, dos! ¡Cением ustedes tenemos! ¡A a 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 de a 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 a���いia Ya no 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 issesinos no ira, ya no no, ya no! ¡Lingerá!